¡A la madre, Brian! ¿Por qué tenías que robarte ese gancito de la tienda, güey? ¡Pues que llegó a estar bien caros, güey! ¡Con el calor, ¿qué hace, güey? ¡Se me antojan hasta un gancito y una coca! ¡Pues sí, güey! ¡Pero te lo robaste y me dejaste solo en la tienda, güey! ¡Ahora estamos en esta prisión con ese señor! ¡Ah, güey! ¡Ese es bien pedo! ¡Yo lo vi echándose un pedo hace rato! ¡Sí, güey! ¡Hasta nos afumigó la cara, güey! ¡Vamos a escapar de aquí, güey! ¡Yo no merezco estar aquí, güey! Nos escapamos por aquí, ¿no? Por el excusado. Mira, yo quepo. Ya vas a empezar de cagón, güey. ¡Ay! ¡Cagón ese güey que se echó un pedote y le salió todo verde! ¿Qué? ¡Yo! Es verdad. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a escapar de esta prisión. ¿Tampoco ya tenías un plan para escapar de aquí, güey? Eh, no, pero... Pues mira, hay unas flechas muy raras por acá que nos están diciendo que tenemos que ir por aquí. Y mira, ya ves, tenemos que salir... Era bien fácil salir de aquí, güey. ¡Ey, pégale, 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 pégale! ¡Oh! Listo, 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 listo. Ahí está, ahí está, ahí está. Vente, 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 vente. Con cuidado, con cuidado. A ver, eh... Esta prisión, me dijeron que es de máxima seguridad, está... Estamos en un modo difícil. Así que no podemos, eh... No podemos... ¡Uy! 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 ¡Hay como... ¡Hay como... ¡Hay como viento! Ajá, y hay monedas en el piso. Será el viento de la rosa de Guadalupe. Quizá, quizá. A ver, vente, vente, vente por acá, vente por acá. Ok, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Un salto de fe, dale, dale. Brincar a la escalera, ¿no? Dale, un salto de fe, un salto de fe, un salto de fe, Brian. ¡Verónimo! ¡Ay, güey, casi no llego! A ver, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Aquí te agarro, aquí te agarro la manita. Agárrame, agárrame, Brian. Agárrame, agárrame. Tu muñoncito, tu muñoncito, tu muñoncito, tu muñoncito. ¡Eh, eh! Se ve muy feo, ¿eh? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Pucha el botón, güey! Ahí está, ya le piqué, ya le piqué. ¡Ay, cabrón! Ok, sí, se... ¡Ay, ya! ¡Se murió! Ok, ok. Van como... Este... ¿Te caíste ya? No, 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 no. No me he caído, no me he caído, no me he caído. Por andar viéndote, güey. Ok. ¡Ah! No puedo, a ver. Dale, Juan, dale, Juan, dale, Juan. Acá, acá, uy. Uy, ¿y esto qué es? Cuidado con la mina. Cuidado con la mina, güey. ¿Es una mina? ¿Qué? Minitas. Unas minitas. Agarro la llave. ¿Y esta llave? Güey, cuidado que si pisas una mina salimos explotando a los dos, güey. No creo. A ver, a ver. Pasito. ¡Ey, cuidado, cuidado, cuidado! Acá ya va. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos pasando. Eh, ¿es seguro, es seguro? Sí, sí, baja, 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 baja. Ok. Oye, pero salimos con el gordo este. No manches, güey. Es jodete, que no te vea, que no te vea, que no te vea. A lo mejor no es mala onda, güey. A lo mejor no se hace nada. ¿Será? Sí, lo único malo que tiene es su estómago, güey. Se está pedoreando, cabrón. A ver, lo voy a saludar. ¡Hola, señor! Hola. Este. ¡Ah! Bueno, lo intentamos. Creo que no, creo que no. Tiene cara de pensativo. ¿Besas a tu madre con esa boca? Sí, 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 sí. A ver, tenemos que picarle acá. Bueno, ya le piqué yo. No sé si así. Pícale, 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 pícale. Vamos, activa, activa. Ya, corre, corre. Güey, corre, corre un montón este, güey. Corre un montón. Mamita, ayúdeme. Me quiere agarrar el policía. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te agarró, verdad? Me agarró otra cosa. Lo suponía. Oh, shit. Ok, aquí te espero, aquí te espero. Speed run. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Espérame, 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 Juan. Espérame, Juan. Que me quiera agarrar como cuando yo te quería agarrar cuando estábamos en... Ok, ok, ok. Eh, nada, 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 ya. Sigamos por acá. Vamos. A ver, uy, esta barra, esta barra, esta... ¡Uy, me tiraste, güey! Yo te tiré, mentiroso. Pásalo, 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 pásalo. Te alcanzo, te alcanzo, te alcanzo. Ok. Listo, listo. No, macho, sus peos le dan poderes a este güey. Ahora tengo el poder absoluto y me la perda. Le da el turbo, pa. Güey, lo hace volar el pedo. Sí, 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 vente, vente, vente. Corre, 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 Brian. Brian McQueen, ok, ok. Famoso youtuber de Roblox. ¿No puede pasar un obi? Ahí está, papi. Si te elimina el sable de atrás por... Confiarte, a ver. Que ahora te eliminen. Ok, llegamos al baño. Eh, pero este es el baño de hombres. ¡A la madre! Ey, pa' mí que vieron que... Que tapan los baños, güey. Le pusieron seguridad. ¿A poco por venir a hacer popó, güey? Tengo que hacer todo este parkour. Sí. ¡Ay, me estoy cagando! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, su madre, Juan! Me eliminó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te eliminaste. Veniste acá, ¿verdad? Ah, la... Güey, sí, güey. Es que me comí los gans... El gansito que te robaste. ¡No mames, qué asco! Mira. ¡No mames! ¡Uy! ¡Por payaso, güey! ¡Por payaso! A ver. ¿Y ahora? ¿Y aquí qué, güey? ¡Oh! ¡Ah, cabrón! ¿Me eliminó? ¿Qué pego con este baño? Yo nunca había ido a un baño con láser, güey. Se debe sentir chido, ¿va? Pero no. Yo prefiero papel higiénico. ¡Ah, aquí está la pala, güey! ¡A la madre! Me vieron la pala del lugar. A ver. ¡No! ¡Ay! ¡Hijo de la matraca, güey! ¡No manches! ¡Apérate, apérate, apérate! Ok. ¡Vamos, vamos para abajo, güey! Espero. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, boludo! ¡Chambiando, chambiando duro, papi! ¡No manches! ¿Y esto? Es un baño, güey. Aquí está el baño. Estoy sospechando como que esta prisión es como una cárcel normal, ¿no sabes? Como que tengo una teoría, güey. ¿Sí? No mames, ¿neta? No sé, güey. Son como unas catacumbas. No sé qué tiene que ver esto con una prisión. Sí, 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 sí. A lo mejor aquí echan a los que se portan mal o a los que tapan el baño como tú. ¿Cómo que como yo, güey? ¡Espérame, güey! ¡Espérame, espérame, 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 espérame! Ven, tú eres muy lento. No, espérame, güey. Es que está muy caliente. Estoy muy caliente, güey. Ok, ¿estás caliente, ok? Sí, es que la lava, güey. Ah, ya, 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 ya. ¡A la madre! ¿Qué pido con esto? ¡Ay! ¡Uy! ¡Agua, te quemo las cejas! Casi te quemas, güey. Pasaste por... A ver, güey. Misma neurona, güey. Misma neurona. A ver. Pasamos rápido, ¿eh? Pasamos rápido. Dale. Dale, una, dos, tres. ¡No, cuatro! ¿Qué pasó? Me rompiste la tabla, güey. No manches, neta. A ver, párate. Sí. Párate, tú, párate. Ni lo intenté, güey. Te lo juro, ni lo intenté, cabrón. Le intenté. Güey, está muy difícil esta parte, ¿eh? O está muy difícil o somos muy tontos, güey. Eh, no, yo creo que la segunda es más increíble. Yo también. Tú primero, tú primero. Corre, corre. Uy, ey, pasa. Es un segundo literal, ¿eh? Es un segundo literal, Ryan. Es un segundo. Ok. El segundo, güey. Sí, literalmente. No manches. ¿Y esto, güey? A la bestia. Esto es peor que los castillos que te daban en la escuela, güey. Quiero que nos dejen en los comentarios si alguien ya ha pasado este hobby de Barry en modo difícil, güey. Sí, 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 sí. Que nos lo dejen saber hasta qué nivel te has pasado de Barry. A ver, esta es la primera vez que yo juego este... Es que me picaba la cola, perdón. Tras prisa, güey. A ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Oh! ¡Ay, me tiras a mí! A ver. Ok, creo que tenemos que pasar por el lado. O sea, no tenemos que... Bueno, no sé. Es una teoría, ¿no? Oh, sí pasaste, güey. Yo no paso. Ok. Ah, ya pasé. Ya pasé. Ok, agarró la moneda. Ocupamos la... A esta. ¡Dale, Juan! ¡Chinde! ¡Está muy difícil! Yo me voy a poner a hacer breakdance aquí, güey. Pam, pam, pam. Ok, bien. Uy, bien, 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 bien. Ok, vente, Brian, vente, Brian. ¡La piedra de mi riñón, la piedra de mi riñón! ¡Ay, viene, 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 viene! Güey, te tengo que decir algo si muero, güey. ¿Qué, qué, 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 qué? Pero ahorita que estamos a salvo... ¡Ah! ¿Muriste? Sí, no sé cómo, si sí llegué. Ni modo, no, a ver. ¡Ey, morí! ¿Qué? Pero si no me... Te digo, ni te toca y te mata, güey. A ver. Este juego no puede... No puede este juego ganarme a mí, ¿sabes? Soy OneFlow, o sea... Creador de dos series, güey. Un perro. A ver. Ok, vamos, 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 vamos. ¡Cúrrele, córrele! Brian, abrázame. ¿Dónde estás, Brian? ¿Dónde estás? Estoy acá arriba, güey. Me abandonaste, güey, como mi papá, güey. ¡Estoy acá, güey! ¿Dónde está, güey? A ver. Eh, Brian, encontré una rata. ¿Neta? Sí, güey, encontré una rata. Te lo juro que acabo de encontrar una rata, güey. Es del tamaño de... Ya, cabrón, hable bien. Creo que la rata está dormida. Pues está en celo. Vámonos ya, güey. Vámonos. Che, payaso, güey. Espérame. Espérame. Rata McQueen en los comentarios, güey. De rata McQueen en los comentarios. Es que te tengo que decir algo, güey. Gente, por si no lo saben, Brian tiene como 40.000 skins. Acá rato se las cambia. Dale, Brian, por favor. ¿Sério? Te tengo que decir algo, güey. Pero no sé dónde está. Ya, se lo voy a decir así, güey. A ver, a ver. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Vámonos. Ok. ¡Uy! Este güey. ¡Ay, este güey! ¡Ay, este güey! ¡Me atrapa! ¡Me atrapa! ¡Se bugió, se bugió, se bugió, se bugió, se bugió, se bugió! A mí no se me... ¡A mí sí! ¡Adiós, gordote! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre! Son tres... ¡Ay, ay, ay, güey! Son tres cuerdas. No, güey. Lo pasé, güey. ¿Y dónde están las otras tres? Ahí. Ah, tengo que hacerlo tres veces. Ah, no, manche. Sí. Yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo. Sí. ¡Ah! ¡Maldición! Dios, ok. Ya lo hice a las tres. Ya, nomás hay que salir. ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? Eh, muertes. No, ¿cuántas llevas? Este... Ok, ok. Pasamos así. Vuelta, de vuelta. ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Corre, huatro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Lo lograste? A ver, dale, vas, 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 te toca, te toca. Ok. ¿Oye, se muevas en mí? Eh, depende. Casi me caigo. A ver, voy llegando, voy llegando atrás del bebé cagón. Eh, pero si tienes el payaso sucio. A ver, huélelo. No, no, está tan limpio, está limpio, todavía, todavía está limpio, todavía está limpio. ¡Huelo a taico! ¡Huelo a taico! No me morí, no me morí, no me morí, no me morí. Te vi, te vi, te estoy viendo, te estoy viendo. Es que quería darte chance, güey. A ver, dale, dale, vamos, 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 vamos. Oye, pues sí está más difícil, eh, que el normal. Sí, a ver, dale, subimos. Sí está mucho más difícil que el modo fácil, bueno, por algo se llama modo difícil, ¿no? Pero hay otro modo que es modo lava. Yo nunca he hecho el modo lava, ¿me podrás creer? Pues ya, en algún video lo haremos. Si revientan el botón de like si hacemos el modo lava. Ya, ya está, ya está, ya, 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 ya lo escucharon a mi compi, el Brian. Un trabajo tenías, güey. ¡Oh, y no! Esta parte sí está bien hard, güey. Es que quería ser el 360. Ah, qué fácil, me lo pasé, güey. Me lo estoy pasando como Rayo McQueen, güey. ¡Ah, Guaflo! Erupta, erupta al final, güey. A ver, dale, Brian, dale, Brian. Me mató, güey. Dale, 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 dale. Ahí voy. Ahí voy. No te desesperes, Juan. No te desesperes. Los rayos lásers. Ok. No pueden contra mí. Ok. Ok. 360. No, 360, no. 360, no. 360, no. 360, no. Es que lo vi de ti, güey. Quise hacerlo, güey. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, hermano. Ey, ¿sí te padeces? ¿Cuántos años? ¿Qué es eso? ¿Una papa o qué es eso? Soy una nube, soy una nube. ¿Pero cuántos años? ¿Cuántos años? 29 años, Brian. Dos hijos, cuatro perros, güey. Una... Dos divorcios, güey. Y sigues haciendo eso, güey. A ver, vente, vente, vente para arriba, vente para arriba. Me has enamorado de... Del chocorrol. A ver, a ver. Corre, corre. No manches, Brian. Dale, dale. Uy, si me das miedo. Oh, güey. Cara, güey, estás muy feo. Tranquilo. Algo que feo, güey. No manches. Podría ser el fin del hombre araña. No, güey. Esto va a estar difícil, eh. Ok, ok. Ok, no regresa. Nada más tenemos que saltarlo cada vez. De vez en cuando, de vez en cuando. Sí, sí, vamos a saltar, saltar. ¡Ay! ¡Uy, uy! Ya, 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 ya. No manches. Voy, 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 voy. Spawneó justamente mi... No manches, otra vez. ¡No! Sí. Ok, saltando, saltando y meando, saltando y meando, saltando y meando. Saltando y meando. Saltando y meando. Saltando y meando, 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 meando. ¡Córrele! Uf. Uf, estuvo cerca, eh. Estuvo cerca, estuvo cerca, estuvo cerca. A ver. Ay, sí, sí, güey. ¿Qué? ¡Hay bolas en el techo! ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Eh, no es hora de dormir, güey. Me cansé, güey. Es que es rara, güey, que tiene el Brian. Lo que es tener Robux y no... ¡Ah! Para que sigas hablando, para que sigas hablando de... ¡Ah! Me cayó una bola en la espalda, güey. Ya vi, ya vi. Por eso estaba así todo mejorado. Sí, güey. A ver, ¿por dónde caen las bolas? ¡Toma las teorías! No tiene un patrón acá para decir... Algunos centímetros más tarde. ¡Ay, casi me cae! ¡Casi me mato, casi me mato! ¡A la madre! ¿Cómo quieren que cierre esa vulva si está toda esta cosa aquí? ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Casi me piso, casi me piso, casi me piso. Ok, ok. Concentrazao, concentrazao. Concentrazao, amiguito. Concentrazao. ¡Que nos lo pasamos, boludo! ¡Que somos, boludo! ¿Youtubers de Roblox? Somos youtubers de Roblox. Aquí abajo está fácil, mira. Somos la élite. Ah, pero lo difícil es volver a pasar. ¿Por qué? Porque si aquí te mueres, te reinician las válvulas, ¿eh? ¡Neta! ¡Neta, me lo juro! ¿Y si mueres, se te reinician las válvulas? ¿Qué? ¡Eta, z, 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 z. Una eternidad más tarde. ¡Wey, focuseate, güey! ¡Focuseate! Concentrazao, concentrazao. ¡Macuín! ¡Machetumare! ¡Concentrazao! Estoy muriendo en el mismo, Brian. Soy una vergüenza para los hobbies. Soy una vergüenza para los hobbies, ¿eh? A ver, Andiecita se tiene que estar... ¡Aaah! No puedo ser tan malo. No puedo ser tan malo. Bien, saltamos, saltamos. Tuki-tuki, truqui-traca, chiqui-traca. Pasa. ¡Qué fácil, la verdad! ¡Qué ob... Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Vamos a sentar aquí en esta silla, ya que está... A ver. ¡Madres, qué p... ¡Eh, eh, eh! ¡Silla! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Yo me aventé sin nada, güey! ¡Te fuiste volando, güey! Me aventé pensando que no iba a pasar nada, güey. Pensé que teníamos que ir para abajo. ¡Ya volé, güey! ¡Ya volé! ¡Ah! Ah, que eres malo, eres malo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te van a hacer ganso frito, güey! ¡Te van a hacer ganso frito! ¡A ver, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Garri, garri, garri! ¡Garri, por favor! ¡Déjeme, déjeme, 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 déjeme! ¡Sí, pa' verdad! ¿Y si hasta se llama? ¿Es un hermano gemelo? A lo mejor su... ...s hermano el cocinero. ¡Oye, esta carne está rara, ¿no? ¡Mira! ¡Hay frijoles y todo el pedo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Me puso en primera persona! ¡A ver, a ver! ¿Qué? ¡No le estoy dando ni una bala a este güey! ¡Eh, el láser! ¡Tienes que apretar a pegarle el láser, el láser! ¡Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi! ¡Pam! ¡Órale! ¡Órale! ¡Muerte, barri, garri, garri! ¡Listo! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Pero ánimo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Cuack! ¡Ay! ¡Yo lo borrote! ¡Oh! ¡Eso tuvo que doler! Ok. Ok. ¡What the fuck! ¡No sé qué está pasando, Broflo! ¡Dios! ¡Waflo! ¿Qué pasó? ¡Ah, Brof, sigo cayendo! ¿Cómo que sigues cayendo? ¡Ah! ¡Sigo cayendo! ¡Me muero, raparez, que sigo cayendo! Listo, 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 listo. ¿Estás bien ganso? ¡Cuack! A ver, te voy a dar de comer para que arribas. ¡Cuack! Vente, 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 vente. Ya casi salimos. Presiento que estamos por el final. ¡Nel! No lo sé, pero presiento que estamos llegando al final, ¿eh? Así que vamos a salir por acá. Ok, ok. Y ahora tenemos que ir para arriba. ¡Ay, no! ¡Ah, la máquina! No sé cómo estoy esquivando. No sé cómo lo estoy esquivando, Brian. Soy muy bueno. Soy muy bueno. ¡Me morí! No, yo no, yo no. Porque soy el mejor de los parkours de Roblox. ¡Ah! ¡Uy! 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 Si me lo paso, soy muy bueno. Soy demasiado bueno, Brian. ¡Nah! Soy demasiado bueno. Y Brian es un manco. ¡Uuuh! Es que estoy volando mis alas, güey. Pues quieres un ganso que es delgadito, ¿eh? Así que no tienes excusa. Mis alas, güey. Mis alas, no me dejan, güey. Nah. Mis alas tocan lo azul. Nah, 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 nah. Güey, es que mis alas tocan lo azul. Pues cámbiate de skin. ¡Oh, que la fregada! A ver, ya estuvo suave. A ver. Ahí voy. Güey, es que me muero. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Amigos, soy demasiado noob. No te preocupes, el editor está poniendo ahorita en cámara rápida todos estos fails. En efecto. Editor, perdóname. Está bien. No, 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 aterrizé hasta abajo. Qué bueno, güey. Qué bueno por tramposo, güey. Pero me lo pasé. Ay, editor, otra vez. Esperaron cuatro años. Estoy cansado, jefe. Ok. Ahí voy. ¡Viva Veracruz, cabrones! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! Pone como un cangrejo para pasar, güey. Ay, Brian. Dale, vámonos, vámonos, vámonos. Ya, vamos a escapar de aquí. Yo soy Brian. Ah, eres cangre Brian. Cangre Brian. ¡Woohoo! No, manches, hay minas acá, güey. Oye, güey, fallé la primera, güey. No puedo creerlo. Soy un desperdicio. A ver, respawneamos. ¿También? No. Ah, no. ¿De qué te ríes? Ah, no, no, nada. Ok. ¡No! Qué bueno. Bien, muy bien. Ahí está. Yo ya pasé porque yo soy el mejor. Y Brian es un cangrejo manco. Tranquilo. ¿Cómo se ve el Brian, güey, como cangrejo? ¿Por qué me ves? ¿Por qué me ves? Y explota, güey, por payaso. Van dos veces que se me cae la tabla ahí, güey. ¿Cómo camina, güey? Qué tierno, güey. Eh, güey, te voy a ver, güey, te voy a ver. Se ve bien cagado. ¡Woohoo! Vámonos de aquí al final. Vámonos. Ay, no, manches. ¿Y esta madre? ¿Y esta cosota qué es, güey? ¡Brian! 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 ¿Y cómo mato esta cosa si no puedo ver? ¿Y cómo que no puedes ver? ¡Mi cosa roja está hacia el otro lado, güey! ¿Por qué te pones de skin, menso? ¡Mi láser me lo manda al otro lado, güey! Déjate poniendo esas cosas, güey. Ok, le destruí los brazos. ¿Dónde estás, Brian? Muerto. Te mató. Te mató. Ay, cabrón, ya... Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. Ay, ¿ya lo derroté? Lo logró, señor. ¿Lo logré? Ay, 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 ya lo veo, ay, ya lo veo, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tranquilo, tranquilo, güey. ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico! ¡Ay, güey! Brian peleando contra su esquizofrencia. Yo lo veo así, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, manches. ¡Qué toma épico te acabo de hacer, güey! ¡Qué toma épica te acabo de hacer, Juan! ¡Oh, qué! ¿Con el control? ¿Eh? ¿No? Con el músculo, con tu músculo. ¿Cómo hago mi músculo? Con el músculo... El músculo control. ¿What? Con el control, güey, de Kutz. Ah, con el control. ¡No, mames! ¡Otra vez volvió a reparecer! ¡Ah, que deja de reiniciarte, Dios mío! Bueno, ni modos. Está abierto, güey. Está abierto, yo me voy contigo. Adiós. Bye. ¡Vámonos! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Sí, sí, sí. Aquí te espero, aquí te espero. Vente ahora, ya... Yo dejé vivo al barrio, güey. Yo dejé vivo al barrio. Te valió. Sí, y te veo atrás, güey. Te veo multiplicado por dos. Cada día más esquizofrénico. Hola. OneFlow. ¡Ay, Brian, no! ¡Ey, ey! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¡Risas barras, resisas barras, güey! ¡Déjame! Ya, ya, ya. Paz, paz, paz. Como Maluma. ¡Ey, pues ya escapamos, güey! Pues ya aquí me quedo, ¿no? Ya aquí, quédate, ya ahí, quédate ahí viviendo en los arbustos de los... Ya aquí acaba el video. Corre, corre, corre. A ver. ¡Ay, listo! ¡Hemos ganado, Brian! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Menso. Pues vámonos, Brian, lo logramos. Oye, pues vámonos, ¿no? Vámonos ya. ¡Ay, nos vamos a la prisión! Pero, ¿seguro que sabes manejar? No, no sé manejar, la verdad. ¿Cómo que no sabes manejar, güey? ¡No, no, 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 no! Así que aquí acaba nuestra historia. Ahora nos volvimos policías y ahora vamos a atrapar a Barry. Así que, bueno, algo que quieres agregar, Brian, para el final. Que ese policía no puede con nosotros. Nadie puede contra Brian y OneFlo. Así que, en serio, mi gente, recuerda suscribirte y darle like. Suscribe también al canal de Brian. Y ve el video que te está apareciendo en la pantalla de la outro. Nos vemos en otro próximo video. Hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!